Hola amigos de Quien Cuida Quien, el día de hoy nos encontramos en Clínica Veterinaria Rondón para conversar con el Dr. Eduardo Rondón sobre la raza George Shai. Si quieres saber más de esta raza quédate con nosotros en esta nota. ¿Cómo está Dr. Eduardo? Bien, bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muy felices de estar aquí con usted. Cuéntenos un poquito de esta raza. Primero queremos saber el origen. Esta raza es inglesa, pero el origen en realidad viene de Escocia. Los escoceses pasaron a Inglaterra, se mudaron y llevaron esta raza cuando hubo la depresión a mitad del siglo XIX. Ahí se comenzó a formar la raza con un perro que llegó a ser campeón. Murió a los 6 años porque lo atropelló un carruaje, pero lo disecaron para mantener la forma de la raza. Fue el mejor reproductor de estos perritos que hubieron. A mediados del siglo XIX fue toda esta historia. En realidad ahora es uno de los perros más populares que hay. ¿Ustedes ven este perro? Parece un cachorrito, ¿no? Sí. 16 años. Es el perrito de mi nieta, miren, perfecto, es popularísimo, es el Toffee. Estos perritos no deben pasar de los cinco kilos de peso. Que no pasen, hay que mantenerlos delgados. El truco de estos perros y la forma más bonita es el pelo. El ¿Cuál es su función? De compañía. Todas las artistas lo llevan, lo cargan, lo tienen siempre, siempre tus perritos pequeños. Este es un Giorgia grande, más de cinco kilos. No podría ser un campeón. Es bonito para la familia, pero y punto. Y cuéntenos un poquito, ya que lo tenemos ahí, de las características físicas del Giorgia. Ok. Es un perro muy noble, muy bueno. Es inteligente, no está entre los más inteligentes. En el rating que han hecho de inteligencia los perros se le ocupa el puesto, si no me equivoco, 27 o 25. Pero es un alto, cerca de 300 perros. No es tampoco brutito. No digamos burrito, porque los burros son muy inteligentes. En algún momento le voy a hablar de mis burritos. Yo tengo unos burritos que son inteligentísimos. Entonces, es un perro para tenerlo cargado, para que lo apachurren, para que los acompañen, pero también tiene una función. Su función es que este perrito inmediatamente siente un ruido y ladra. Entonces, usted va a estar alerta si va a pasar algo, porque este le va a avisar. Este va a avisar si alguien quiere entrar o algo. No ocupa mucho sitio, come poco, puede sacarlo a pasear, puede encargarlo, puede llevarlo en una canastita a cualquier sitio. Solapa, puede ir a un restaurante, porque no molesta. Está ya un costadito. O sea, es un perro de compañía. Doctor, cuéntanos un poquito sobre su camada y longevidad. El tipo de camada. Generalmente tienen dos raros que tengan cuatro. Dos crías muy pequeñas. Su longevidad son perritos que viven bastante tiempo. El promedio de vida de un perro es 8 a 10 años. Contra más grande ese perro, menos tiempo vive. Los más chiquitos viven más tiempo. Ellos pueden llegar a 14, 15 años. Él es feliz. Ahora, ¿qué problemas son los que tienen este perrito? Problemas generantes de piel, cardiomiopatía, dilatado, o sea, corazón muy grande, para el tipo de toro. Bueno, recordemos que todos estos perros son hechos por cruces del ser humano. Los perros descienden del lobo. Esto no se parece en nada un lobo. Nosotros hemos ido modificando genéticamente todas las razas. Y en esta hemos tenido una falla. Corazón, tipo de intestino muy largo, lo cual a veces trae problemas digestivos, gases, vómitos, diarreas. Pero es por el tipo de intestino que tiene. Y también hay que tener cuidado con los ojos. Sufren el gerato con cutivitis seca, ojo seco. Entonces hay que echarle sus gotitas lagrimales. Esos son sus principales problemas. ¿Y es un perro fácil de entrenar? Sí, muy fácil. Acuérdense que está en el límite de los inteligentes de los perros. Aprende muy bien, porque es un perro muy cariñoso con los dueños. Pero es muy desconfiado con los extraños. O sea, si este perro se lo llevan ustedes ahora, él va a aceptar. Pero anoche realmente los muerde, porque tiene cierta desconfianza. ¿Y es un perro que se lleva bien con los niños? ¿Es un perro que podemos tener si tenemos niños en casa? No. Ahí hay que tener cuidado por el tamaño. Hay que tener cuidado. No lo recomiendo para un niño de 6, 7 años, porque algunos son muy pequeños. Hay una variedad que no es aceptada que se llama tacita de té. Sí, tacita de té de George, esa raza nunca las he hecho. A veces es un engaño, porque son perritos de este tamaño. George es de este tamaño. Llegan a un kilo, un kilo doscientos. Se mueren muy rápido, son muy delicados. Y si un niño tiene un perrito de menos de 5 kilos, el niño va a querer jugar, aplastarlo, y puede fracturarle algo. Yo no lo recomiendo para un niño. Además, si ustedes tienen un George en su casa, es lo primero que les recomiendo a su veterinario. Que le pongan una campana. Algo que suene, porque si no lo pueden pisar. Sí, ni lo pisan. A lo de levantarse o algo, es común que lo pisen. ¿Y qué clase de comida le podemos dar a nuestros perros? Hemos escuchado mucho de la comida bar. ¿Qué comida recomendaría usted? Este tipo de base de carnes, esta que viene ya embolsada, carnipete. Esta comida, a mí me gusta más. Me gusta más porque el perro la acepta más que el pienso seco. El perro, si tú le pones un churrasco, unas bolitas, la marca que quieras, va a coger el churrasco. Como nosotros. Es igual. Entonces, por más que el perro traga y basa con olor, también le gusta la comida cárnica. Él es un carnívoro. Esta carnipete nos está yendo bien. Nos está yendo bien porque no tengo problema con ese alimento y a los perros les encanta. Excelente. Y cuéntame un poquito más de los cuidados que tenemos que tener si tenemos un George en su casa. Lo primero, el pelo. Como es el pelo largo, se puede enredar, se puede suciar y todo eso. Ojos. Limpiarle siempre los ojitos porque él tiene ligañas. ¿Tú estás con ligañas? No, está con ligañas. A pesar de que tiene. En un rato le sale. No usa anteojos. Limpiarle los ojitos. Revisarle la dentadura. Porque tiene problemas de dentadura. Hay que ir al dentista veterinario. Al dentista veterinario. Ojo. Por lo menos dos veces al año. Para que tenga una revisión de dientes. Si no hay sarro, nada de esto. Excelente. Y una pregunta aparte. Muchas personas que tenemos animalitos en casa. A veces decidimos dormir con ellos. ¿Eso está mal? Preferible es que alguien que quiera dormir con alguien duerma con otro humano. Humano con humano y perro con perro. Es preferible. ¿Sabe por qué? Porque el perrito camina por la calle. No creo que usted le lave las patitas donde se subiera a la cama. No. No. Y entonces el perrito con toda la bacteria que tiene de repente se lo pone acá. Y usted le puede dar una infección, un eczema húmedo o cualquier cosa. Póngale su camita al costado. Dos cosas que siempre recomiendo a los clientes. Primero, no almorzar con el perrito porque no es el novio. Claro. Y dormir menos. No almorzar porque hay gente que lo pone en la mesa. Una yo y otra perro. Una yo y otra perro. Eso no es. Entonces, el perro tiene una alimentación distinta. El perro no toma licor, porque preferiré que tomen con el espejo, pero no con el perro. Y no dormir en la cama. Yo prefiero que no. Y en el tema de vacunas y visitas al veterinario. Las vacunas son básicas. Son anuales. Una vacuna séptuple. Eso no vayan a descuidarse. Todos los años su vacuna. Las vacunas comienzan a los dos meses en perros. Dos meses una quíntuple. Tres meses otra quíntuple. Y la final, la séptuple. Y luego todos los años. No se olviden de que un perrito de este tamaño, que tiene uno o dos kilos, se puede dividir la quíntuple. Poner parvo y triple. Y dividirla. El veterinario va a jugar con las vacunas. Porque a veces lo puede deprimir mucho. Puede haber, estamos hablando de un químico. Puede haber un choque anapelático. Como pasa en cualquier producto que ingrese a mano y mano. Pero eso es lo raro, ¿no? Es raro. Pero hay que tener cuidado. La vacuna tiene que ser puesta por un médico veterinario. Porque tiene que revisar primero temperatura, ver que el perro esté bien. Que las vacunas estén bien conservadas. No vacunen a alguien que vaya con un maletín llevando las vacunas ahí. Pero son vacunas calientes. Esa vacuna no sirve. Muchas gracias, doctor Eduardo. ¿Algo más que quisiera agregar sobre esta raza o sobre algo que nos quiera contar? No, quiero felicitarlos por sus productos. Quiero agradecerles mucho esta entrevista. Ha sido una entrevista muy bonita. Y la explicación que ponen ustedes los periodistas ha sido magnífica. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Eduardo. Amigos de Quién Cuida Quién. Terminamos con esta nota, pero sigan viendo las siguientes. Chao. Chao.